Que todos los que estemos aquí sigamos llenando nuestro corazón con pensamientos constructivos. Que bueno que todo lo que nosotros digamos, trabajemos, siempre sea en función de ir construyendo. Y eso es lo que vamos a bendecir. Esta bondad que Dios ha tenido con nosotros, de saber que encontramos todo este sector, estas veredas, con un beneficio más. Que nos invitan a pensar siempre en ir creciendo, en ir progresando. Y tener ese espíritu constructivo en todo mis hermanos. En nuestros comentarios, en nuestros trabajos, en nuestros aportes. No, el espíritu constructivo. Porque al final, cuando se piensa así, ganamos todos. Ganamos todos. Entonces los invito para que en nombre de Dios, nos dispongamos de corazón y hagamos esta bendición. Que el Señor nos ha dado este regalo y somos personas que sabemos agradecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo nuestro ser, alma y cuerpo ha sido creado para alcanzar a Dios. Démosle gracias al Señor por todos estos bienes que hemos recibido. Dios, puente y origen de todas las cosas, de quien nos precede todos los bienes, esté con todos ustedes. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Nosotros, no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio. Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo no como los que dan golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido. No sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra del Señor. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Del Evangelio, según San Juan Jesús, le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Vamos a decir las peticiones. Guía, Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestros pasos. Jesús, Señor, que al hacerte hombre has querido convivir con los hombres, concédenos caminar felizmente por la senda de tu amor. Roguemos al Señor. Guía, Señor, nuestros pasos. Jesús, Señor, que recorrías los pueblos anunciando tu Evangelio, continúa transitando por nuestras plazas, calles y carreteras, confortándolas con tu misericordia. Guía, Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestros pasos. Jesús, Señor, que acompañas al hombre a lo largo de su vida, cuida de todos aquellos que se trasladen en este medio de transporte para que lleguen sin novedad a su destino. Guía, Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestros pasos. Señor, nuestros pasos. Guía, Señor, nuestros pasos. Y tantos, si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, que no hayan accidentes. 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 Bendice, Señor, que no hayan accidentes.